Música En la Universidad Tecnológica de Panamá se llevó a cabo Misión Emprende Panamá, evento que busca ofrecer herramientas e informaciones necesarias para el desarrollo de emprendimientos e ideas de negocio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Durán y soy parte de Misión Emprende Panamá. Este es un grupo de tres emprendedores de diferentes nacionalidades que queremos generar e inspirar emprendimientos sostenibles en Panamá. Se hizo un estudio del ecosistema y nos dimos cuenta que el emprendimiento en Panamá hace falta. Y bueno, nuestro objetivo en este evento es generar e inspirar emprendimientos sostenibles. Y la idea es invitarlos porque se hizo una alianza con la UTP para que el emprendimiento venga desde los jóvenes hasta mayores de 18 años en adelante. Como parte de esta actividad se realizó una feria demostrativa de emprendimientos enfocados en los 17 objetivos de desarrollo sostenibles establecidos por la ONU. Los emprendimientos presentados estuvieron orientados en los objetivos de salud y bienestar, educación de calidad, trabajo docente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura y producción y consumo responsables, entre otros. Durante la actividad se desarrolló un conversatorio con jóvenes emprendedores emergentes y un panel de expertos denominado Presente y Futuro de los Emprendimientos Sostenibles en Panamá, en el cual participaron panelistas, representantes del sector empresarial, la academia, el gobierno y la ONG. Básicamente tenemos cuatro elementos que debemos incentivar realmente en la ANPIM. El primero, con el empuje del emprendimiento, vamos a empujar otros tres elementos, reducir el desempleo, reducir la informalidad y sobre todo buscar a las empresas que ya tienen arriba de 18 meses, que van por los 36 meses, capacitación. Un fortalecimiento con esto, fortaleciendo con esto la manera de crear riqueza y crear desarrollo en el país. Así que básicamente lo que buscamos con esto es incentivar a los jóvenes. Nosotros, pues, como parte del evento vamos a estar participando de un foro en el que vamos a estar abordando todos aquellos avances que ha tenido el sector académico en general en el país, en cuanto al tema de emprendimiento y particularmente la Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los programas, las acciones que viene llevando a cabo desde la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento, pero también desde las facultades en cuanto a la formación de emprendimiento, desde los centros de investigación, a través de la generación de investigaciones que realmente se conviertan en productos o servicios que puedan impactar a la sociedad a través de la solución de problemas reales del mercado. Vamos a estar, pues, hablando un poco del contexto desde la perspectiva del sector académico y presentando entonces también aquella perspectiva que tiene la Universidad Tecnológica de Panamá sobre el tema y cómo estamos abordando los retos que implica el desarrollo del emprendimiento en nuestro país. El evento fue inaugurado por la magistra Giovanna Garrido, vicedecana académica de la Facultad de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá y contó con la participación de invitados especiales, docentes y estudiantes de la UTP. ¡Gracias!